¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite, claro que sí, estamos con la nueva skin del Takiyazo, ya sabéis que bueno, es la caña, la he enseñado ya en el vídeo anterior, unos cuantos clips con ella y demás En este no se trata de enseñar la skin, ¿vale? Si queréis verla bien, más o menos, como si le pueden poner todas las máscaras y todo eso Que bueno, pues lo tenéis aquí, tampoco es muy complejo, pero tampoco la voy a enseñar uno a uno, si queréis verlo, está en el vídeo que he subido anterior, ¿vale? Hoy os voy a enseñar desafíos, como conseguir el desafío de marcar un gol en campos diferentes, ¿vale? Os estaré poniendo una imagen ahora mismo, así mágicamente, ¡boom! de todos los campos de fútbol que hay en el mapa, para que lo tengáis ubicado, ¿vale? Y aparte ahora os voy a enseñar cuáles he hecho yo personalmente, ¿vale? Le voy a dar a jugar una partida simplemente para marcaros los puntos y que veáis dónde he conseguido yo y en qué orden los balones, ¿vale? O sea, marcar los goles, igualmente no tenéis por qué hacerlo exactamente como yo ni en los mismos sitios, pero simplemente pues para que lo veáis Os voy a enseñar dónde los he conseguido y después os voy a poner la imagen de exactamente dónde, ¿vale? Para que lo veáis cada uno de los cinco goles que yo he marcado, ¿vale? Mirad, el primero que vais a ver va a ser aquí, ¿vale? En carretes, justo aquí en esta zona, hay unas porterías que vais a ver ahora en los clips, como digo Después el segundo lo consigo aquí, que aquí, también justo aquí hay unas porterías, porterías, entre comillas, ¿vale? Pero que cuentan y después las otras tres las he conseguido del tirón, ¿vale? En este campo de fútbol he caído aquí, lo que yo os recomiendo es caer aquí en chiringuito chatarra en algún sitio de estos Que no esté exactamente en el sitio de la portería porque la gente va a caer ahí a saco He caído en chiringuito chatarra, tranquilamente me he hecho este campo de fútbol de aquí Después este campo de fútbol de aquí y después este campo de fútbol de aquí Todos en la misma partida, bueno, todos no, estos dos no, estos dos primero lo he hecho diferente Pero luego los otros tres sí que los he hecho del tirón, ¿vale? Estos dos en partida diferentes y luego, ya os digo que el orden que vais a ver es este, este y luego este, este y este, ¿vale? Igualmente hay muchos más, pero para que lo entendáis, ¿vale? Y ya pues voy a abandonar partida y os dejo con los clips Ya sabéis chicos que si os mola, reventad el botón de like a tope, suscribíos al canal si no lo estáis Y voy a subir ahora un vídeo después en una media hora con todas las estrellas secretas que hay, ¿vale? Básicamente las dos estrellas secretas que hay, una es la del propio desafío Y después ya sabéis que cuando completas todos los desafíos te sale otra estrella secreta que puedes encontrarla, ¿vale? Así que nada chicos, pues espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Muchas gracias por sus likes, suscripciones y demás Adiós Vale, estos son porterías 100%, ¿eh? Confirmed Así que vamos a coger el balón, a ver si lo puedo sacar de aquí Vale, perfecto, tío Mira chicos Y gol, dos campos de fútbol Este es un campo de fútbol improvisado, ¿sabes? Pero bueno, ahí está Vale, la gente se mueve, guay, guay La estrategia la verdad es que ha sido perfecta, os lo digo Ahí está, tres campos de fútbol Y ahora vamos al campo de fútbol que hay en Clisam Park La gente está campeando los campos de fútbol, ¿eh? Os lo digo Este tío que está por aquí está campeando seguro además Pero bueno Voy a hacer mi golecito Ya arreglamos cuentas si quiere, ¿eh? Hijos de puta, tío Mira lo que hacen Vean cómo bloquean, ¿eh? Y desafío completado, chicos Otro desafío más Y ya está